Declara el Infonavit procedentes 183 seguros para los propietarios de viviendas que resultaron afectadas por las lluvias que se registraron la semana pasada, así lo dio a conocer su delegado Martín Vivanco. Hasta ahorita llevamos 256 reportes, de esos 40 no hemos encontrado los derechohabientes, por lo que realizaremos una segunda visita y de esos 183 ya se declararon procedentes, de los cuales el recurso tiene que llegar en menos o hasta en 10 días hábiles. Entonces, sí es para mí una gran satisfacción saber que Infonavit va a actuar, va a actuar proyecto de inmediato, lo van a recibir y también el seguro cubre daños por las afectaciones que haya habido a los enseres domésticos, que es una de las principales demandas de la ciudadanía, porque aparte eso ya no hace evitable la vivienda en muchas ocasiones, dependiendo del nivel de inundación que llegó hasta más de un metro 20, o sea, es un dictamen y se les puede dar un apoyo de hasta 10 mil pesos para que ellos obtengan los enseres domésticos que les son necesarios y que fueron afectados por las inundaciones. Que se acerquen a los distintos módulos, las personas que tengan un crédito que nosotros no hemos podido llegar a ellos, o sea, que sea un ejercicio dialéctico en el cual las dos partes se comuniquen, que nos ayuden, y que ellos también se acerquen a estos módulos y nos digan, ¿sabes qué? Pues esto, porque hay muchísimas casas, muchísimas que nosotros no tenemos ubicadas, o sea, como dañadas, y que pueden estar dañadas, o que puede emerger un daño después, lo único que necesitamos es que haya un nexo causal entre la inundación y el daño. ¡Gracias!